Regreso, aquí no ha pasado nada, tenemos al aire a la Secretaria General de la Municipalidad de Pilar, Soledad Peralta, ¿cómo estás Soledad? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, Soledad, gracias por la comunicación. Primero, bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco sobre esta industrializar que se va a realizar mañana, a partir de jueves, perdón, el 4 de julio en Pilar, que nos cuentes un poco de qué se trata este evento que organiza el municipio y que parece que va a ser muy destacado, ¿no? Bueno, sí, vamos a realizar, industrializar el jueves 4 y el viernes 5 de julio. Los esperamos desde las 9 y media de la mañana de jueves y a partir de las 10 del viernes. Es un evento que tiene como objetivo cuidar el trabajo, la producción del distrito y obviamente de toda la provincia de Buenos Aires, es un impulso al cuidado del empleo. Y bueno, se trata de un encuentro de gran importancia para la producción, donde distintas empresas van a tener un stand de exposiciones y además vamos a contar con una serie de charlas y disertaciones de especialistas en diferentes temas que hacen a la industria, que hacen a la producción. Este es un evento que se va a llevar adelante en el Parque Industrial, que bueno, como todos saben, es el parque industrial más grande de la Argentina, un agrupamiento industrial que tiene más de 200 empresas en 920 hectáreas y que bueno, como todos sabemos, no solo, digamos, hacen al mercado local, sino al mercado internacional también. Muchas empresas son empresas que exportan generando una gran cantidad de empleo formal, 30.000 personas que ingresan todos los días a trabajar en el parque industrial. Así que bueno, es un espacio que detenta muchísimos impactos positivos, tanto para el municipio como para la comunidad de Pilar. Así que para nosotros es importante poner, destacar este espacio, que nosotros tenemos este espacio productivo tan importante, en un momento muy complejo también, ¿no? Para la producción, para el empleo, para la industria, donde todos los días vemos la caída del consumo y diversos problemas que están enfrentando la industria en este momento. Pero bueno, nosotros queremos destacar esto, la necesidad de encontrarnos, la necesidad de reflexionar y de generar fuentes entre las diversas industrias que tiene el distrito. Y aparte, como colaboran en un círculo virtuoso, ¿no? De parte del municipio, de ser un estado presente y facilitar que industrias locales se desarrollen y a su vez generen empleo, ¿no? Es todo interconectado, básicamente. Sí, claro. Aparte, no nos olvidemos también, o sea, nosotros siempre hemos trabajado acompañando los proyectos de inversión, de iniciativa privada que se han llevado adelante en el distrito. Pilar es un distrito con un marcado perfil productivo. Entonces, es importante destacar, es importante poner esto de manifiesto también para traernos las inversiones y para discutir la problemática actual que tiene el sector. También, bueno, nosotros todo el tiempo, digamos, estamos como marcando la importancia de que tiene también la formación para la mejora del empleo. Por eso también va a haber un stand en la Universidad de Pilar, que en este caso se convierte en un vector clave para seguir fortaleciendo los recursos humanos para sostener y para profundizar este entramado industrial que tiene el municipio. Si nosotros pensamos en un distrito con un desarrollo productivo, es importante destacar la fuerza que tiene la formación y la mano de obra calificada, más allá del corazón que tenemos en este proyecto universitario que tiene que ver con cumplir los sueños de chicas y chicos, pero además tiene un objetivo productivo que es muy importante. Y aparte van a estar exponiendo destacados actores, tanto del mundo industrial como de economistas, ¿no? Va a haber un montón de figuras destacadas hablando para quienes asistan. Sí, vamos a ver una serie de disertaciones que tienen que ver con la economía circular, con sustentabilidad. También va a haber charlas sobre innovación y la relación capital-trabajo, experiencias que han sido muy exitosas. También las queremos compartir, después todo lo que tenga que ver con acceso al financiamiento, con especialistas en el BID. También vamos a, bueno, con el presidente del Banco Provincia y también una representante, una directora del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. También discutir los desafíos que tiene la inserción internacional y para la industria en este momento, mercados que generan muchísimas oportunidades para nuestro país. Discutir también sobre conjuntura económica con economistas muy destacados, muy reconocidos como Álvarez Ágis, Marina Alpolleto, Paula Español. Y después, bueno, vamos a tener ambos días debates de actualidad con periodistas especializados, que también es un espacio de intercambio para profundizar, para reflexionar. Así que, bueno, toda una serie de actividades que, por supuesto, son libres y son gratuitas, pero que nosotros recomendamos que escriban para asistir a las charlas, porque, bueno, por supuesto, los auditorios tienen un cupo limitado. Así que si se inscriben en industrializar.pilar.gob.ar, ahí pueden reservar su espacio. Si bien la actividad es abierta para todos, para vecinos y vecinas, nos parece que es una actividad un poco más, por ahí, interesante para todo el entramado productivo, para industriales, empresarios, pymes, comerciantes. Pero también recomiendo a los vecinos y vecinas que conozcan el parque industrial más grande que tiene Argentina, que lo tiene Pilar. Sole, muchísimas gracias por tu tiempo.